Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos aquí de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el Estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona y en otros puntos más de nuestra República. Y también del extranjero, Jorge González, dicen que si no hablas inglés. ¿Que si no hablo inglés? No. ¿Nada? No, no, no. ¿Nunca te ha interesado? Sí me ha interesado, cómo no. ¿Maya? Un poco, sí. ¿Qué tanto es poco? ¿Qué tanto es tantito? Digamos un 50%. ¿Todas las groserías seguro que te las sabes? Casi todas. ¿Y tú, Julio? ¿Yo qué? Julio César Silva. ¿Qué tal? ¿Tú hablas inglés o nada más español? Inglés muy básico, es muy, muy, muy básico. Me dijera un amigo que tengo acento de lanchero. ¿De plano? Sí. Hugo Trejo, buenos días. Buenos días. ¿Y tú? Yo, yo bien, ¿y tú? ¿Tú hablas inglés, francés, alemán, italiano? No, mi trabajo sí hablo español. Español. ¿Español sí hablas? Pues lo medio mastico. Sí, tú no piensas que lo hablas también, ¿verdad? Así es. O eres presumido. Jorge González piensa que sí habla muy bien español. Y debe ser lo que piensas, sí, porque de repente la lengua se te traba y ya nos escucharon las palabras. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Sí, ¿también? ¿Verdad? Sí. Don Eloy Peniche Ruiz, presidente de la Coparmex en Cancún. Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted habla inglés, francés, alemán, italiano? ¿Qué habla? Un poco de inglés, un poco de inglés. Un poco. ¿Lo leo o lo hablo? Lo leo, hablo. ¿En qué porcentaje? Un 60, 70%. Ah, bien. El ingeniero Jorge Fernández Cadaviedo, él es consejero de Coparmex y vicepresidente de la central de Abastro en Cancún. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. ¿Y usted habla inglés? Claro que sí. Bien, muy bien. Nos defendemos con el idioma, ¿verdad? Sí. ¿Y maya? Más lo leemos. Maya en un 30% lo domino. ¿Maya? No, igual que Jorge, nada más las groserías, entiendo. ¿Cuál de las groserías es la más famosa, la de Pelana? No, hay otras que, como mucha gente sabe, vaya. Depende, ¿no? Nos escuchan, no lo puedo repetir. ¿Por qué no? No tienen... Bueno, es una forma de ilustrar a las personas que van llegando, ¿no? Para que si les dicen esto, bueno, pues contesten. No, porque no es nada más decirlo, tengo que traducirlo. Y entonces en la traducción está aclaro. No, 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 nadie pidió traducir. No, pero yo no voy a decir algo que no... Bueno, tú porque eres muy chismoso. Bueno, más fácil. Oye, ¿cómo se dice buenos días? Dicen a la tuya. Oye, ¿cómo se dice buenos días en Maya? ¿Pelana? Dicen. Más, 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 ¿cómo se dice amigo? ¿Eh? ¿Cómo se dice amigo? ¿Amigo? ¿Amigo? Ajá. Pues, ¿pelana? Bueno, más fácil, para que no complicarle la vida. ¿A Jorge González? Aquí hay, en el Mercado 28, en esa zona, hay una... Hay un restauracito de antojitos yucatecos que cada verano, ya está por llegar el verano, saca lo que le llama el diccionario maya con los... con las palabras más... con una especie de prontuario, ¿no? En un tríptico. Las más usadas. Con las más usadas y su significado. Y ahí vienen todos los... Ahí vienen los insultos, ahí vienen las palabras más conocidas, bochito, por ejemplo, boboch, y los insultos, por supuesto. ¿En dónde dices? En... se llama Antojitos de Mara, ahí entregan estos trípticos, que casi siempre en el verano. A ver... Sin pagar la publicidad, pero también... ¿En qué mercado es? 28. Enfrente del Mercado 28. No, yo no he ido ahí. ¿No? ¿No? Ah, sí. Eso sería mejor, este... a los visitantes, a los que están llegando, mejor decirles el significado de Yucatán, o de dónde proviene la palabra de Yucatán, ¿no? Al menos cuando yo estudié en la escuela, venía de que cuando llegaron por primera vez los españoles acá, le preguntaron a los indígenas que dónde estaban, y los indígenas les contestaban Matinatikatán, que quiere decir no entiendo lo que dices, y ellos asumieron que les decían Yucatán, y pensaron que estaban en Yucatán, y por la zona, y entonces se les quedó el nombre de Yucatán. Bueno, pues si es que sabemos de todos los iletrados y la gente esta que venía, entonces pues no entendía nada. Sí, es que solamente con la traducción, mucha gente no sabe, usa la palabra pelaná, pero no sabe qué es, y yo no lo puedo aquí traducir. No, no, depende de cómo te lo digan. ¿Qué dice entonces, algo muy grave? Si no lo mismo que te digan... No, 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 no lo mismo que te digan, ¿qué pasó pelaná? Sí, así es. Pelaná. Exactamente, la pronunciación cuenta mucho. El acento. El énfasis, el énfasis que le pongas a la palabra. Además, si esta resultó producto de qué acción, o de qué pensamiento, ¿no? Puede ser un saludo hasta aplectuoso, ¿no? ¿Qué será más drástico? ¿Soltar esta palabra o una mentada de madre? Esta palabra, cuando se trata de insultar, es mucho más pesada que una mentada de madre. Sí. Ah, pues entonces sí está grave. El que conoce su significado sí es mucho más pesado, ¿verdad? Claro, claro. Mucho más pesado. Uy, pues yo le he usado mucho y no sabía que quería decir tantas cosas. Es, es lo que voy, es cómo lo dices y a quién se lo dices y en qué tono, qué conversación tenga. Porque fíjate, ¿cuántas palabras usamos? Exactamente, no pasa nada aquí en el sureste. ¿Cuántas palabras usamos para calificar a muchos de los funcionarios que actualmente tenemos? Y me parece que a lo mejor los podríamos sintetizar en una sola palabra, en esta. ¿Usted a quién le diría pelaná? Cuajan todos, ¿eh? ¿A quién? A ver, pero con nombres, ¿a quién? No pasa nada, hombre. Si quiere, agárrelos de Nuevo León. ¿A quién le diría pelaná? No, no tengo. Así, pero con ganas, de corazón, que le saliera desde el ombligo. No, no. Pero sugiérele nombre. A nadie, a nadie. No, ¿por qué? Si no le debo el peso. No, ahorita vas a decir tú los tuyos, para que no andes acomodándole a la gente. La verdad, no hubiera pensado en nadie, en expresarme de esa forma, ¿verdad? Bueno, a ver, en lo que él... En lo que él piensa, ¿verdad? En lo que él dice aquí. No, no, este... No, a veces yo creo que son, este... modismos que utilizamos mucho los yucatecos, pero realmente, en la mayoría de las veces, no es con el ánimo de ofender, muchas veces. No, 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 pero usándola con el ánimo de ofender. Yo se la daría, por ejemplo, a Tomás Yarrington. Yo sí se lo diría. No, pero ya no está. Es como decir, yo se lo diría... Bueno, se lo diría a Rodrigo Medina, que sí está. Se lo diría a Sandoval, del de Jalisco, también se lo diría. Ya va de salida. Se lo diría, bueno, ¿quieres una de entrada? Se lo diría a la Pavlovich, o si me estás picando, sigues tú, ¿eh? ¿A quién le dirías, Pelana? ¿Sigo yo en la lista? A los gobernadores de Coahuila, que me ha sorprendido. ¿A los Moreira? A los Moreira. A los dos Moreiras. Sí, claro. A los dos Moreira. Pues a uno ya ves que ya está lo... Como si fuera toro, ya hasta lo indultaron. Sí, claro. Son el... No, como son animales. Eso los indulta. Ah, se indulta. Bueno, tienes razón. Ellos, estos hermanitos, por ejemplo, los Moreira, los... No sé, a nivel local, se me ocurre que pudiera ser Andrés Ruiz Morcillo, no sé. Ay, qué ocho. Bueno, Gregorio Sánchez. Sánchez, claro. Pobre criatura, ¿qué te ha hecho? ¿A quién le dirías, Pelana? Al jefe de gobierno del Instituto Federal, Mancera. Se me hace que es un verdadero Pelana. Es tan chaparro, ¿verdad? También. Sí. Por traidor, por ojete... Y por... Eso sí no lo van a cortar. Ahí sí lo van a poner. ¡Bip! ¿Tú, González? No, yo creo que debemos de denostar, de criticar las políticas, los programas, no a las personas, no circunscribirlo a las personas. Ah, no, es que como las políticas y los programas los hacen los entes etéreos, no los hacen las personas, o sea, los hace yo no sé quién, los fantasmas, en fin, no hay manera de ubicarlos, ¿verdad? ¿Cómo eres cobarde? No, ¿por qué? Por no dar nombres. Es que es del centro. No, es que yo me metería en líos, más que ustedes, yo diría otros nombres, pues más peligrosos. A ver, dilos. ¿Eh? Bueno, ¿con qué letra empiezan? Bueno, diría, por ejemplo, el nombre de Videgaray. Ay, pues sí. ¿Cómo se nos fue a escapar ese Pelana? Bueno. Así suena bien, ¿verdad? Floreado, suena bien, floreado. Suavecito. También tu gorro preferido, al que acompañase en el vuelo, en el avión. ¿Verdad? Sí, en aquel vuelo. Agustín Carstens, ese también sería otro. Bueno, todos los que nos han ahorcado. Fíjate que otro, este, Javier Lozano, el senador del PAN, entonces ves un verdadero Pelaná. Óyeme, ¿y Lito, el de Campeche se salvará? ¿No? No, ¿quién se puede? Es, no, Lozano. No, casi. Y Velasco. Javier Lozano, es el de secretario. Sí, Javier Lozano. Es el senador del PAN ahora. Es el senador, es el senador. Fue secretario del Trabajo. Un cínico, un poblano, hijo de Javier Lozano. Y este, Navarrete, el del PRD también. Carlos Navarrete. Navarrete, ¿verdad? Sí. Ah, pero es otro. Sí, es otro. Este es tremendo. Cortado con la pinta. Bueno, ya ven cómo ya van saliendo, ¿no? O el René Bejerano con sus lindas. Sí, ¿cómo no? Por favor. El candidato va a ser un hombre más. ¿Chacho hubiese caído en este...? No, fíjate que no. No, no. Creo que no. Chacho no. Es un pobre Pelaná en todo caso. ¿Cómo dicen? Francisco, Alor. Chacho, ni a Pelaná llega. Alor. No, Alor. A mi juicio, Alor, no. Sí. Igual, no creo. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Alor? Todos tuvieron su momento, su gloria, para que se puedan llevar este adjetivo. Todos lo han tenido. Este adjetivo y su dinerote. Ah, claro. Todos han salido así, ¿verdad? No limita a nadie en el adjetivo a no tener la capacidad de secuestrar el dinero, ¿verdad? Pero en su momento todos calificaron en un tiempo que coincide, ¿no? No, no para que se descarguen internamente. Ya hablamos de Quintana Roo, de algunas partes del país, de Campeche, incluso con Lito. No, yo pregunté, pero se hicieron todos tontos. Sí. Lito también estaría en esta tesitura. Alito, ¿no? Alito. Alito. Eso, Alito. Yo creo que sí, porque ya ven que les pega a sus mujeres. Mario Villanueva Tenorio. Mario Villanueva Tenorio. ¿A quién de ellos? Ah, Tenorio. Al hijo, el que fue alcalde de Tompe Blanco. Sí, sí. Entonces, ¿Alito qué? Yo no lo conozco. O sea, no tengo muchas referencias de él, pero... ¿Se ha casado tres veces por el mes? No, alguien que golpea a una mujer así y se ensaña. Yo creo que es más que un pelaná, ¿no? A lo mejor las señoras se lo merecen. Sí, pero al menos hay otro calificativo todavía más terrible. Pero le ponemos ese y aparte otro. Ah, bueno, sí. En Yucatán, ¿quién? El Nerito, el perdedor, ¿no? ¿Es un hijo de pelaná? ¿Quién? Nerito, el nero. Nero. Al papá, el hijo. ¿O los dos? Los dos. Los dos. Papá y el hijo, ¿no? Por eso dije que es hijo de pelaná. El hijo quedó quemado, ¿no? Dicen que el hijo está pagado las culpas. De pronto, no se habrá decir. Ya ha perdido dos veces la presidencia municipal de México. Sí, así es. Y para el diputado también. Y para el diputado también. Esa es la Laura Fernández de Yucatán, ¿no? A Víctor Viveros también. El Víctor Viveros, sí, ¿cómo no? Los que dicen que Víctor va por la tercera. Otra. Tercer es dato, ¿no? Oye, este... La buena Beristáin. Ay, no, no. La buena Beristáin. A las mujeres no. ¿No? A las mujeres ya tenemos suficiente con que usamos más la palabra. Rosario Robles. Repudio. ¿Tampoco a Rosario Robles? No, ni a Amalia García. ¿No? Este, se usa mucho para hablar de cualquier otra persona o de acciones. El repudio. El repudio solamente le es aplicado a las mujeres. Entonces, yo no les diría pelanas, yo les diría mujeres repudiadas. Que me parece que sería, pues, una consecuencia. ¿Dónde quedó la quería de género, entonces? Oye, menos son muchas las mujeres gubernadoras que sobresalen. Seis géneros, cosas insólitas también. ¿Cuál es seis género? Un poco más alto. ¿Cuál es seis géneros? Pues, si están en la creación de seis géneros, ya no basta con masculino y femenino. Ya entran todas las otras categorías, imagínate. Bueno, es una homosexualidad. Eso sería un género. Por eso son tres. Heterosexual y no hay cantidad. Heterosexual. Pues, yo los únicos que son muchos géneros son las telas. Y algunas, pues, hay que traerlas por allá de donde es el chile habanero, de java, ¿no? Sí, claro. Sí. O de la India. De ahí vienen los géneros también. Bueno, ahora pasando a un terreno más serio. ¿Qué sabor de boca les dejó a ustedes las elecciones? Pues, realmente, de una tristeza, porque el abstencionismo sigue reinando. Y yo creo que como comunidad no hemos comprendido la importancia de salir a votar, a ejercer nuestro deber ciudadano. Y en ese tenor, pues, la ciudadana que no vota no tiene derecho también a reclamar. Y por principio de cuentas yo creo que ahí es donde como sociedad estamos fallando, ¿no? Todos. No podemos hablar del gobierno, no podemos hablar de los empresarios, de la educación. Somos todos. Al final somos todos. Y creo que no hemos hecho bien la tarea para concientizar a nuestros ciudadanos, a nuestra población, de la importancia de ejercer y de elegir a nuestras autoridades. Pues, yo siento que la tarea sí la han hecho y perfectamente bien. Porque lo que han hecho ha sido confundir a la gente. Tantos esposos de voto nulo, que sí, que no, que lo hagas, que el otro. Y la verdad que esta sociedad solo ve televisión. Ya no leen, ya ha cambiado tremendamente. Y se deja llevar por lo primero que llega. Y si ves el WhatsApp que está agarrando macro en comunicación, pues, también ahí se van todos esos esposos chafas, mentiras, que no hablan con verdad. Y a la gente, pues, la engañan y piensan que por no ir a votar ya está su voto nulo. ¿Y qué cantidad de gente fue a votar y también puso su voto nulo? Sí, más de un millón de personas, un millón doscientos y pico mil anularon su voto de manera consciente. Consciente. O sea, con letreros, con... Sí, claro. Cruzando la boleta completa, con algunas leyendas, etcétera. Entonces, no podría yo decir qué fue, pero sí es necesario incentivar más a la gente porque vayan a ejercer su derecho. Y a la vez, yo, para que esto pueda tener un movimiento más, yo pondría una causa. Tú no votaste, tus impuestos se van al doble. No sé, un ejemplo, ¿no? Pero para que la gente vaya y ejerza. Bueno, hay una situación, don Jorge. Dice usted, las personas ya no leen, ven televisión, etcétera. Me parece que en estas elecciones quedó comprobado que los anuncios en televisión, en radio, esta saturación de millones de spots que nos endilgaron la mañana, tarde, noche, madrugada, etcétera, pues no sirven. No tienen el efecto que se espera. El señor de Nuevo León, el bronco, Jaime Rodríguez, tuvo a las dos televisoras con mayor presencia en el estado de televidentes, las tuvo en contra, las tuvo atacándolo de manera permanente. Y bueno, las redes sociales son las que le dan el triunfo, él lo reconoce. Que no es un fenómeno insólito porque Obama también para llegar a la presencia de los Estados Unidos y obtener su reelección fue el uso de las redes. Entonces, yo no sé qué tanto ver televisión realmente apoya las campañas políticas, haga un efecto contrario, pero se ve que en el ánimo de la gente no entra. No, claro. No entra, o sea, ya es una ignorancia que es todavía muchísimo más profunda que la que puede atribuirsele a los medios de comunicación en general. Tenemos un problema de educación. ¿Serio? Un serio problema de educación. Desde primaria, secundaria, preparatoria, carreras, la preparación está siendo deficiente. Y en sentidos de que no hay los suficientes espacios para todos los pequeños que necesitan estudiar. No hay los suficientes maestros preparados, pero verdaderamente preparados, para dar las clases. Entonces, necesitamos más presupuesto para tener escuelas en mejores condiciones porque habría que ver muchas escuelas que están muy deterioradas y es por falta de presupuesto porque los mismos alumnos no lo cuidan, porque los maestros también no se preocupan, porque los padres de familia no se preocupan, porque nosotros como sociedad tampoco participamos. Entonces, tenemos que empezar desde esa base, de retomar toda la práctica de civismo, de los conocimientos de civismo como sociedad y ahí empieza a crear conciencia en la gente y eso lo hemos perdido en gran medida. No es solo eso, es parte de, es todo un entorno que nos está perjudicando. De manera muy frecuente escucho que la palabra civismo, la relación con el pasado de que llevábamos esa materia, pero también me entran muchas dudas porque no somos un ejemplar de ciudadanos y nosotros sí llevamos la materia de civismo y se supone que sí nos enseñaron muchas cosas y al final de cuentas, bueno, de esto que estamos viviendo, pues por lo menos aquí habemos cuatro severos responsables de acuerdo con nuestra edad, Jorge González, usted, yo, un tanto un gotrejo, ustedes dos son más jóvenes, pero si el país está en la situación en la que se encuentra, sin duda alguna que cada uno de nosotros cuatro contribuyó para esto y llevábamos civismo y se supone que teníamos mejores maestros y que si no aprobábamos nos pegaban y que era otra la forma de educación. Somos muy respetuosos, sí, pero también somos muy obedientes. Yo no sé si es obediencia y tenemos clasificado a todo aquel que se inconforma como rijoso, como alborotador, como no sé qué, acostumbrados a esta obediencia, ¿verdad? ¿Qué nos inculcaron? Bueno, es que la pérdida de los valores está a la vista, a todas luces. Pero nosotros hemos tenido muchos valores y ¿de qué ha servido? Si el país está en crisis. No, no, no. Si la sociedad está en crisis. Bueno, la unión hace la fuerza. No puede ser uno usted contra el mundo, ¿no? No es así. Si todos aplicáramos los valores, estaríamos en otro lado, en otra consecuencia de país. Teníamos un macro país. Claro, la perfección no existe, ¿verdad? Pero tendríamos algo mejor. Si nos aplicáramos a tener algo de valor, conciencia, civismo, es parte de lo mismo. Pero al contrario, estamos pateando los valores para todos lados, menos para donde debe. Yo creo que nuestro, el, estamos hablando de las elecciones, ¿no? Es el tema, ¿no? Del tema. Yo creo que una lectura, a mí, la que yo en lo particular le daría a los resultados de las elecciones, son el abstencionismo. Bueno, ahí está, ¿no? Es un factor. El otro, esta campaña absurda, antidemocrática de exhortar al voto nulo. Una destacada columnista que yo respeto, de mis derechos, se sumó a esto. No lo entiendo. A lo último sacó un video donde la entrevistan y saca sus puntos de vista y muy, muy atino, pero demasiado tarde. Donde dice que no, que... No, que sí. No, que dice las causas y por qué cada cosa explica cada punto. Ah, bueno, sí, por eso. Pero, este, exhortar al voto nulo, orilló a, de cualquier manera, un millón, como dice Lilia. Decía a quién beneficiaba el voto nulo. Sí, ya lo sé, beneficiaba al sistema nada más y a los grandes partidos, al final de cuentas, así fue. Bueno, el abstencionismo beneficia igual, Lilia. El abstencionismo también, ¿no? Lo que pasa es que la que usaban a ella de que estaba haciéndole el caldo gordo al PRI, porque decía que al promover el voto nulo, los partidos grandes son los que se iban a beneficiar. Y ella hizo ese video para tratar de defenderse de ese ataque que le... Sí, que al final de cuentas, a mi juicio, quedó nulificado. Quedó nulificado. Bueno, el voto nulo. Un millón, dice Lilia, ¿no? Más de un millón. Más de un millón. Entonces, resultados interesantes que nos dicen cómo va esta sociedad, porque hay que entender que México es diverso. No lo podemos ver como un solo país. Hay diversos países dentro de México. El norte desarrollado, que nos dio un ejemplo en Blom, más que... estuvo la sociedad y de algunos fuertes empresarios y un medio de comunicación muy importante, el norte de Nuevo León, al cual pertenece... Y un grupo empresarial que se ha visto relegado. ...el periódico Reforma, con una gran influencia. Sí se lee. En Nuevo León la gente lee el norte. Eso quieren leer, ¿verdad? Porque el bronco también tiene su historia. Él fue también presidente municipal. De García. Claro, pero lo que yo digo es esto. Yo no conozco la historia del bronco, la voy a conocer. Pero yo creo que los habitantes de Nuevo León la conocen muy bien y votaron en una cosa insólita. Lo hicieron juntando los votos del PRI y del PAN, no le ganaban al bronco. Y estamos hablando de una sociedad desarrollada, no una sociedad atrasada, como muchas las del sureste. No, no, una sociedad que leiga. Perdóname, el caso del bronco no es único. El caso del bronco no es único. La de Nuevo León. El caso del bronco no es único ni es primero. Y si volteamos a nuestro suelo nosotros, independientemente de que haya sido postulado por un partido político, por ejemplo, el chacho fue un fenómeno social. El chacho era más que el Partido Verde Ecologista cuando lo postularon. No votaron por el Partido Verde, votaron por chacho cuando ganó la presidencia municipal de Benito Juárez. Y no votaban por el PRD cuando estaba Gregorio Sánchez también como candidato. Votaban por Gregorio Sánchez porque lograron conectar algo con la ciudadanía. O sea, no es un asunto que se ve nada más en el norte o en Monterrey exclusivamente. Sí, pero me refiero al fenómeno este del bronco, es un fenómeno de gran impacto nacional que no debemos de ninguna manera minimizar. Porque hubo un candidato independiente que estuvo, como bien dice Lilia, en contra a las dos grandes televisoras, a muchísimos empresarios, a dos partidos con gran arraigo en Monterrey, como es el PAN y el PRI. Entonces se fue solo. Y solo ganó. Solo es un decir. Habían grupos empresariales muy fuertes detrás que tomaron de esta decisión. ¿Carisma? Sin nombre. Y además su carisma. Es el que el carisma le ganó. No hay que, este, claro, no hay que minimizar este triunfo porque va a tener un gran impacto nacional. Se dio el caso en, creo que en Zapopan, en un distrito de Guadalajara, donde un joven de 25 años... Kamumoto, o Kamumoto, o Kamumoto. Ganó una elección a diputado local, si no me equivoco, ¿no? Sí, diputado local. A diputado local. Pero ganó también de manera abrumadora como candidato independiente. Yo no le diría que en el... Manuel Cloutier en Sinaloa. ¿Quién en Sinaloa también? Bueno, pero ya es un personaje que ha participado en otras contiendas, ha banderado con... No, 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 no estoy hablando del papá, estoy hablando del hijo. Con otras banderas, banderas partidistas. Pero no estoy muy de acuerdo con referir que el populacho hizo triunfar al bronco. Porque la sociedad... Espérame, sí, es lo que le estoy contestando a don Jorge. Que no es... La sociedad de Nuevo León, para empezar, más del 70% está en la zona urbana. Y de ellos el promedio es más allá de la preparatoria. Entonces es gente con educación. No es el populacho de nosotros al que le dan 500 pesos para que vote. No es ese populacho, por un lado. Por otro lado, creo que como la gente muy centrada y muy correcta acostumbra ver el lado bueno y el lado malo de las cosas, de repente a mí no me cuadra que se ataque tan duro el triunfo del bronco y se le diga que si fue priista, que si está apoyado por el mar, por no sé qué, por una razón. Hay un beneficio claro que si queremos lo podemos aprovechar, que es salirnos del secuestro de los partidos políticos. Que han demostrado una, otra y otra vez su corrupción, su antidemocracia, su manejo oscuro de intereses ajenos al propio país de todos los partidos políticos. De todos. Y nos han tenido secuestrados. Nosotros tenemos que votar, pues nuestra democracia es votar por aquellos que nos imponen. Y de repente queremos ejercer un derecho y decir, pues tengo que ir a votar, pues tendré que votar por el menos malo, pero ¿quién es el menos malo? Bueno, entonces es un juego difícil porque ningún candidato de un partido político surge de procesos democráticos reales en la medida en la que eso suceda. Ninguno de ellos rinde cuentas claras de los dineros que les entrega las prerrogativas gubernamentales y que es de nuestros impuestos. Le estamos pidiendo a todos que entreguen cuentas y por qué a los partidos políticos no. Ellos van y le dicen al INE, pues aquí están mis facturas. Y si tiene cuates y el INE partidizado, que ya no es un instituto de ciudadanos, bueno, pues se va a mover y va a calificar de acuerdo a las instrucciones que reciba. Entonces, ¿qué pasa? Lo del bronco tiene su lado muy bueno. Sí, claro. Muy bueno. Ahora, ¿cómo va a ser su gobierno? Bueno, eso ya es a futuro. Todo va a ser criticado. Si tiene ahí priistas, porque al final, pues el PRI era un partido que los aglutinó. A todos, a todos. Es la matriz, claro. Sus conocidos son más priistas que panistas. Y si va a poner a sus cuates, pues tampoco nos puede sorprender, porque ¿qué te va a cuidar la espalda? ¿Un desconocido o un cuate? Ah, pues un cuate. Claro. Bueno, eso ya lo veremos. Que si se compara con el fenómeno de Fox, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo podemos saber. Lo que sí es muy claro es que es un ejemplo que ojalá que cunde en el país, que la sociedad se empodere, que sepa que su voto puede estar al lado de una persona que no tiene nada que ver con los partidos políticos. Fíjate que hace unos días el dirigente nacional del PAN, Gustavo Amadero, dijo que... Gustavo Amadero es la delegación. Gustavo Amadero. Gustavo Amadero. El dirigente nacional del PAN dice que el Bronco tendrá que negociar con ellos, porque el PAN es mayoría en el Congreso local de Nuevo León. Esta es la postura de los partidos. Negociar. Yo creo que no tienen que negociar nada, tienen que gobernar bien y que cada quien cumpla con la responsabilidad que le corresponde. ¿Qué van a negociar? Posiciones o qué gocean. Es que si negocia es lo mismo. Claro. Sí. En una ocasión estuve en la Cámara de Diputados. Habrá, habrá... Y tuve una reunión con unos senadores y diputados allá. Y ahí aprendí algo que le he comentado aquí a Eloy. Me dijeron, lo que se acuerda, no se aprueba. No hay que llevarlo a Senado o a voto. Ya está acordado. ¿Para qué lo aprobamos? Fíjate. Fíjate la importancia de esto. Lo que se acuerda, no se aprueba. ¿Qué quiere decir? Lo que se acuerda, se acuerda bajo la mesa. Y aquí, intercambio de portafolios y se acabó. Así es. ¿Para qué lo llevamos a votación a ver si se aprueba o no? Ahora, en el caso del Bronco y de la situación en que quedó el Congreso de Nuevo León, hay que entender que hay puestos del Ejecutivo que tienen que ser negociados, por supuesto, porque los tiene que aprobar el Congreso. No sé si pasa lo mismo como con el Procurador de Justicia aquí. Sí. Entonces, hay algunos puestos que por fuerza tienes que entrar a negociarlos. Si no, te van a poner el Procurador que ellos quieren. Yo diría que una cosa... O entonces va a ser efectiva la independencia del Congreso. No, no, tampoco. Sí, pero en estos ejemplos no es la negociación, es el cabildeo. Es distinto. O sea, tú tienes que llevar el currículum de la persona que quieres que te aprueben. Ellos mismos, el que va a ser aprobado, debe mantener reuniones para convencer de que es el mejor. Yo creo que ahí no es un acuerdo, es un cabildeo. En los estados donde gobierna el PRI y el PAM o el PRD, si es que gobernaba Guerrero, creo que es el único estado que gobernaba, el gobernador... Morelos también. Morelos, la Ciudad de México. Morelos. El gobernador, PRIista, PANista o PRDista que gobierna un estado, no negocia con sus diputados. Les dice, este va a ser igual que todos. Claro, entonces le van a poner peros al bronco por el Congreso porque no es... No tiene diputados. No tiene diputados. Depende, ¿no? Porque luego no, lo único que ocurre cuando hay una, digamos, relativa autonomía del Congreso es que se encarecen los diputados. Bueno, es como veamos el escenario. Pero tiene la ciudadanía. Eso es lo que se acuerda. Claro. Tiene la ciudadanía atrás. Fíjate que me parece, por ejemplo, que es una forma de ver las cosas. Qué bien que esté un gobernador independiente o que fuera de un partido político. Pero tiene que jugar con las reglas. Que tiene un Congreso opositor, que no tiene todas las alcaldías de su lado, pero que tiene una aprobación mayoritaria que va más allá del 18, del 22. A lo mejor es ya en términos globales del 35, 37% del electorado. Es superior a la que ha recogido Peña Nieto, a cualquier otra que ha tenido otro gobernante. Entonces, tienes una parte de la sociedad. Tienes un Congreso opositor. Tienes presidentes municipales en tu entorno que tampoco son de tu partido. Vas a tener que aprender a hacer las cosas bien y hacer política. Porque esto de irnos siempre con todos del mismo lado, todos, pues no es lo más sano. No es lo que hace que la gente vaya a las urnas, lo que hace que estén convencidos de tener un buen gobierno. El problema es que todos deberían estar en la misma línea. A lo mejor está en la línea de negociar políticamente. No, en la línea de servir. Por eso, en la línea de negociar. Esa tendría que ser su línea. Es decir, en la línea de negociar políticamente es negociar para bien de la sociedad. Pero no negociar. Entonces, el problema es que no todos están en esa misma línea. Porque hay posiciones que pueden ser de chantaje. Yo tengo el Congreso, tienes que negociar conmigo lo que yo quiero que negocies. Así fue en el periodo de Fox. Ganó Fox, pero todo el Congreso estaba aparte en contra de él. Todas las leyes segundarias que se hagan aprobadas porque todo el Congreso estaba a favor desde el mismo plado. Sí, pero él perdió el respaldo popular por tanta vanidad. Por tanta situación de orden personal. Pero también el Congreso estaba todo, todo en contra. Es que pretextos hay. Ahora, yo nomás. Tenía Martita. Sin ponderar, ¿no? También. Sin ponderar. ¿Y cómo el PRI logró los acuerdos? Igual tenía un Congreso negociando como debe negociar, que el otro no supo negociar, pero el otro no lo pudo hacer. ¿Pero por qué la maleta fuera abajo? Pero al final de cuentas son los mismos ellos. Entonces ellos sí cayeron en las negociaciones. Todas las deudas que tienen los estados entre este Quintalarrón es por esa clase de negociaciones. Y son entre ellos mismos. Entonces, no sabemos qué beneficio tenemos. Que no ponga de pretexto que no lo dejaron gobernar o que no lo dejaron. O sea, no supo hacerla. ¿A quién? ¿A Fox? No, no. La figura predicial fue una y lo dijo tajantemente. Y no creo que lo esté defendiendo, pero lo dijo. Yo hago, dispongo, pero ustedes son los que aprueban. Y así es. No, pero así es. Si tú lees cómo está todo, así es. El Congreso es el que aprueba. Bueno, el asunto de hoy. El asunto de ahorita son los comerciales. Ahorita regresamos. Sí, qué bueno que hay comerciantes. Estado de los Estados. El asunto de ahorita son los comerciales. Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano Con el servir a la gente Que que ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? En la alguna seca ¿Qué es el otro? ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí de regreso y creo que la participación de diferentes pensamientos que si están encaminados al servicio público seguramente que tendrían que arrojar cosas buenas para todos, pero el camino no es ese. El camino es primero mi enriquecimiento personal, el de mi grupo, el de mi gente, las cosas que no nos cuesten tanto trabajo, por eso jamás participamos en la petroquímica y vendimos muchos otros elementos derivados del petróleo que podríamos haber procesado aquí, sino nos dedicamos a vender la materia prima. Entonces, no se ha buscado, no hemos tenido un gobierno satisfactorio en el caso de Vicente Fox, sí efectivamente los diputados aprueban todo esto, pero él tenía un respaldo popular muy importante que lo comentábamos hace un momento, desperdició con su vida personal, con Martita, con sus escándalos, con su forma simplista de ver los problemas más álgidos del país. Entonces, frente a eso, frente al disfrute del poder, en lugar de la responsabilidad de ejercer un gobierno, pues lo acabó. Yo lo responsabilizo incluso de esto, de lo que nos quejamos, de que hay poca participación ciudadana, porque si alguien traicionó la expectativa de cambio de los mexicanos que se volcó a su favor en el 2000, fue él precisamente. Después de eso, la gente dice, bueno, si son iguales o para qué voto por alguien si me va a hacer lo mismo. Lo acabamos de ver con... Pero todos han tenido... El caso, por ejemplo, el caso de Paredes, por ejemplo, el caso de Paredes en Sonora. Bueno, ¿quién es culpado luego? Claro. ¿Quién cierra la puerta? ¿Quién cierra la puerta, efectivamente? En el caso, sí, prometió mucho con los peces gordos y todo eso, pero no es el único. Que no cambió a la base. Yo creo que es lo que hay que ver y observar en el caso de Nuevo León, que son que independientemente, guardando las proporciones de este respaldo popular que en su momento tuvo Fox, con el que tiene el bronco, destacando el hecho de su victoria que fue a través de medios no tradicionales, por la campaña que hizo a través de las redes sociales y con el bloqueo que tuvo con las grandes televisoras. Yo creo que lo que hay que observar en el futuro es eso, justamente cómo va a gobernar, no con quiénes, sino cómo le va a hacer para resolver los problemas y cumplir con las expectativas. Porque él justamente gana por este hartazgo de la sociedad y de los empresarios, de los chantajes, de las extorsiones, de los que eran objetos de los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, que no solamente cobraban diezmos, sino que esos ya eran el 30, 40% de esos diezmos. Y ese fue el hartazgo de los empresarios. De los empresarios que apoyaron a esta propuesta. Ahora, el asunto es si el bronco va a ser capaz de responder a estas expectativas o será, como nos ha ocurrido aquí en Quintana Roo, una figura mesiánica que ofrece todo, que resolver de la noche a la mañana todo y resulta en el fracaso. Yo creo que ese va a ser el reto del bronco. Eso a nivel Nuevo León. Así es. A nivel nacional, ojalá que sí le permita a la sociedad asimilar que puede empoderarse, que puede poner a gente fuera de los partidos políticos como gobernantes, a quienes considere realmente honestos, honorables, que tengan principios, valores y que no estén basadas sus expectativas ni su futuro en lograr mejores carreras políticas, sino en cumplir con un mandato que tienen en ese momento y con una responsabilidad existente. Muy importante, hay que recalcar que lo que adquirió el bronco fue una responsabilidad tremenda, porque tiene que tener colaboradores que sepan del tema, que es lo que acontece en Monterrey, al Estado de Nuevo León, que problemas tiene. No, la sociedad y más todo lo que conlleva este tipo de problema, y el respaldo económico. Que tenga la honestidad, supuestamente. Hay mucha tela de Don y Gorda, creo que eso no lo sabemos ahorita, pero lo vamos a ver en el transcurso de los años que vienen. De los próximos meses. Bueno, pero tiene que comportarse de esa manera, porque tiene el apoyo de la gente y también le va a exigir. Y bueno, esperemos, claro. Como gobernador. Bueno, y ahorita yo creo que debemos como sociedad también seguir el ejemplo de Nuevo León, que la gente salió a votar. Tenemos que seguir el ejemplo de Yucatán, donde un alto porcentaje de la población salió a votar. Yo creo que son los ejemplos que nosotros, en forma local, deberemos ver, analizar y seguir en ese sentido, ¿no? Ese es un punto importante, la votación, que dentro del abstencionismo general, Nuevo León y Yucatán tuvieron los más altos índices de participación. Yucatán siempre ha tenido alto índice. Que además son los dos estados, fíjate tú, emblemáticos. Por arriba hay que resaltar eso, por ciento. Casi 70%. Hay 70, ¿no? Pero ejemplo nacional en cuanto a participación. Sí, ejemplo. Pero son emblemáticos en varias cosas. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, ahí salió el 2% para nómina. Ahí se han aprobado muchos renglones de carácter económico que después se aplican al país. En el caso de Yucatán, los movimientos que han sostenido también son de lucha. Son entidades emblemáticas para el norte y para el sur, ¿eh? El caso de Yucatán lo veo más por la polarización que hay entre el PRI y el PAN. Eso es lo que ya genera mucha rapidez. Lo cual es positivo democráticamente hablando. En cuanto a lo del PRI, al triunfo del PRI que obtuvo la mayoría, mayoría simple se dice, ¿cómo se dice? Sí, la mayoría. Pues son simples los que la ganaron. Sí. Yo lo que veo, el riesgo que le veo a esto es su alianza... A mi juicio incómoda con el Partido Verde. Esa son las tres partes. Julio. Señores. La del programa está aquí. La alianza que tiene el PRI con el Verde es el peligro que yo veo. No me preocupa el triunfo del PRI, me preocupa la alianza del PRI con el Verde. Pero mira, los gobiernos están tan loquitos que ya no van a durar mucho tiempo. Ya no te creas que van a durar mucho tiempo. Como ya tienen preparando a su candidato para la presidencia, al flaquito este, al marido de Anaí. Enrique Velasco. Al de Chiapas. Sí, entonces es más conocido como el marido de Anaí, ¿verdad? Y en la espinada de Anaí es más conocida. Claro. Ella va a ser campaña. Claro. Entonces ya lo están preparando, lo están perfilando. Ya no va a querer más PRI, que es una bendición. Porque ni Verde, ni ecologista, ni nada. Pero además el Verde no cumplió con sus expectativas propias del porcentaje de votos. Y ellos esperaban entre el 10 y el 12 por ciento. No llegaron apenas al 7 por ciento. Porque habían repuntado. Tuvieron menos que Morena. Sí, así es. Tuvieron menos que Morena. Pero a nivel local hay un fenómeno que no debemos pasar por alto. Renberto se llama, ¿verdad? El candidato de... Mamert, ¿qué dijiste tú? En tu programa de radio. Pero a nivel nacional le dijiste así al pobre muchacho, hombre. A nivel nacional merece la pena decirlo, pero aquí a nivel local... Se la pasamos, ¿verdad? Ya me lo... Por cínico. No, ya me corregiste. Y... ¿Qué pasó, hombre? Que aquí, Renberto es candidato a diputado del distrito 03, que es el que corresponde a Cancún. El distrito federal. Un distrito para diputado federal. Fue en alianza Verde y PRI. Pero la gente votó por el Verde o por el PRI. Por el PRI. No. Aquí en Cancún la gente votó más por el Verde que por el PRI. Renberto obtuvo así en números gruesos 16 mil votos. Y el PRI, 11. Es decir, llega, gana con 26 mil, 28 mil votos. Pero tuvo más el Verde. O sea, la gente se identificó más con el Verde que con el PRI. Esto debe llamar la atención. Porque se dice que... Regalaron las despensas. Esta gente que hace acuerdos, como dicen ustedes, que... Sí, ahí están. Las despensas verdes. Que está moviendo los hilos, no a las elecciones de ahorita. Ellos operadores. Si no a las próximas, ¿no? Basados en esto, vamos a separarnos ya. Tenemos madurez suficiente para caminar sin alianza y ejercer otro tipo de acciones. Pues también están viendo dónde tienen oportunidades y a dónde invierten. Aquí eso fue una inversión al estilo chino. ¿Para qué? Bueno, pues porque si nos niegan a nosotros la participación en alianza para la presidencia municipal de Cancún, por ejemplo, que está próxima, nosotros nos vamos solos, porque además les vamos a recordar que no sería la primera vez, ya ganamos con Chacho. Claro. Entonces, ellos tienen que mantener... Es algo que además ya lo están empezando a localizar por entidades. Con un proyecto nacional basado en el marido de Anaí. Y a nivel local, bueno, pues está Quintana Roo y está Cancún, obviamente. En Tamaulipas también están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Tamaulipas es la cuna de los jerarcas de ese partido, de los que lo crearon. De los Martínez. De los Martínez Manatú. Entonces, bueno, ahí es en donde ya la dirigencia nacional de este partido está moviendo sus piezas para el futuro. ¿Qué es algo que le faltó al PRD y a los chuchos? Bueno, para empezar que se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no? Así es. Ahí fue toda su desgracia. No, pero es que no son personas de visión. Por lo mismo. No se sientan a programar. Es que el verde se maneja con un criterio empresarial. Claro. De expansión empresarial. Invierten donde ven que hay rentabilidad o que pueden tener algo de rentabilidad. Sí, como ustedes dicen, bueno, como se dijo de Monterrey, de Nuevo León. Porque a veces decimos Monterrey cuando nos referimos a todo el Estado. Y Monterrey es nada más la capital. El populacho del verde. Creo que este es un fenómeno que hay que ver. Hay que perderlo de vista. Hay que perderlo de vista. Reparten. En otros Estados Unidos. Yo pensaba que quincenal no es quincenal, es mensualmente. Mensualmente 20 mil. ¿Qué despensas? ¿Qué despensas? Despensas. De 260 pesos. No de 500 como les digo. Ya averigüé esos 260 pesos. 20 mil. Es una clientela electoral muy noble y muy leal. De esos 20 mil votaron 16 mil. Por eso, a lo mejor los otros cuatro o no fueron a votar o votaron por otro partido. Yo sigo yendo al cine. Bueno, lo del cine y todo eso. Me dicen a mí, personas que van a esto, que les dijeron, si ganamos siguen recibiendo la despensa, aunque ya haya terminado la campaña. Entonces la gente por la despensa votó y va a regresar por las despensas cada mes. Y si amplían el rango de 20 mil a 30 mil o 40 mil, ¿quién puede contra esa campaña? Nada, nada. ¿Quién puede? Pues... La conciencia ciudadana. Así es, porque no podemos seguir dependiendo... No hay conciencia en ese nivel. Dependiendo de gobiernos basados en el hambre, en la necesidad de la gente, en la ignorancia de la gente. En el hambre, en la bolacho, ¿no? Sí, así es. Por dejarlos o despreciarlos. Acuérdate aquel que te dijo... A un renglón de lo que se juega en estas campañas. Así es. Acuérdate el señor aquel que recibió el paquete de útiles y todo eso que te dijo, después de que me regalaron esto, yo voy a votar por el verde y voy a ser un seguidor del verde. Es la necesidad. Por eso. Entonces, no podemos sentirnos satisfechos ni no reclamarle... ¿Y qué democracia funciona con base en la necesidad? Con el hambre, con la necesidad. ¿Qué democracia tiene calidad? Con solo fuegos de alambre. Porque debemos apostar también a la calidad de la democracia nuestra. No, no hay. La calidad de la democracia debe ser sin cochupos, sin complicidades, sin compra de votos. Como dijiste al principio, unos buenos pelanás para nada sirve. Bueno, pues, con eso vemos la salida. Un gotrejo. Pues, nos vemos en La Cosa Pública, en www.estosdías.com, que es la revista Estos Días, que sale todos los lunes. Una magnífica revista. Sí, cómo no. A buenos análisis, buenos reportajes. Sí, muy buenos análisis. Nos vemos en palcoquitarrose.com y en Radio Fórmula, miércoles y viernes, y aquí contigo. Te faltó anunciar a tu Radio Fórmula. Estamos juntos. Ahí van de la mano, ¿verdad? ¿Van de la mano? Sí. Sí, sí, claro. O como los elefantes, trompa y cola. Don Jorge. Sí. ¿Dónde lo podemos ver a usted? Pues, sí, ya dije mucho. Pues, estoy colaborando aquí con Eloy. Estamos en Coparmex. Estamos en la central de Abasos también ahí. También estamos en USEM, la Unión Social de Empresarios México. Reducida, amigo, capítulo, pero todavía existe. Ahí le represento. Y a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Gracias, Lili. Pues, nosotros estamos en Coparmex. Estamos trabajando fuerte con los empresarios. Y creemos que la educación es pilar de nuestra sociedad. Y esa es una de las acciones que estamos tomando, independientemente de otras. Y en la medida que tengamos un pueblo educado, nosotros como sociedad debemos mejorar. Y a la vez nuestras empresas, nuestros gobiernos, todo. Claro. Y está trabajando la Coparmex duro en ese terreno. Sí. ¿Haciendo qué? Bueno, tenemos, dentro del Consejo de Coparmex, tenemos a varias universidades. La NAWA, la SAIE, la Universidad del Caribe, la UNID. Y con ellos organizamos programas de acorde a las necesidades de las empresas para que se vayan preparando a los alumnos, a nuestro medio, al tipo de empresas que tenemos, exacto. Que no salgan alumnos que terminen su carrera y no tengan dónde trabajar, sino que tengan oportunidades serias dentro de las empresas de acá. Y que al estar con un conocimiento afín al desarrollo que tenemos, pues sean empresas productivas y ellos mejor capacitados. Y en esa medida mejoraremos sus ingresos, mejoraremos las empresas. Y al final debe abarcar todo el entorno económico que tenemos nosotros. Sí, terminada. Así es. Gracias. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Jorge González, ¿me invitas a desayunar? Te invito a desayunar, claro que sí. ¿Qué? Yo pago además. ¿Sí? Vamos. Vamos. Nos llevan. Nos llevan. ¿Por qué en esta central de Abastos no hay un buen restaurante, una buena fonda, eh? ¿Cómo no? Sí hay. ¿Cómo no hay restaurantes? Sí, buenísimos. A ver, vamos ahí. Vamos allá, claro. Porque no conocemos. Ahí, ahí están. ¿Qué hacen? ¿Hacen pancita y híganos encebollados? De todo. De todo ahí. Enchiladas de mole. Hasta paella, si quieres. Ah, muy bien. Hasta paella. Mira, hasta paella. Y pa' mí no hay. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Nos veremos aquí en el próximo tarde.